Me voy a vivir la mueve cantante No quiero ser otro narco delirante Soy el pequeño y paso gigante Si nací para poner a mi gente adelante Mi bebé me lo dijo En nombre de Dios Y mi crucifijo Todos ustedes son mis hijos Aquí va la primera Con esta maldigo Dicen que la tienen Dicen que hay nivel Pues yo se las quito Me dicen cante Ahora está tu baby ¿Quiere que cante? ¿Tú crees que le encantas? La desencante Y escucho cantando Me vio bailando Me vio la facha Y dijo que lo que Vio con quien ando Me escucho rapeando Y dijo de donde salió este prieto HP Aquí Luminati Lari Lari Ey Aquí no andamos con fakes Para nadie aquí hay break Se comprende así en rain Liñando como Drake Flowdream tiene estadounidense MVP como Boosta y Lil Wayne Vlog selección inglesa Como Sterling, Rashford, Sancho y Harry Kane Soy el MVP Y me voy para El ghetto en Madrid Donde por mi voz pagan Y dímelo Chris B Los de los hits no fallan Yo partí en drill Y por cada mía y salen Hablando en BP Y si ninguno de ustedes Anotó un triple Perdonen si los ofendía Al llevarme conmigo Todas sus strippers Pero es que yo llego Sin ver y sin querer Yo les bajo todo el zipper Querían la calle Prenden la fuego Diablo yo si que tengo el creeper Me siento cabrón Viviendo cosas que no había vivido No me gustan los problemas Pero vivo pendiente A los malentendidos Que están pegados En los que yo había oído Pegados como mosca en trampa Y les duele haberlo sentido En el blackjack yo si tengo el mace Cabronazos perdidos Todo en la haze Si hablan mal de mi Díganmelo en la face Que se demostra Es cual Jordan el 96 Hey, hey Se les cayó El avión Mayday Que mi peli La vende desde lejos Solo mira en space Usa y embolé rápido Pero ya le ganó el mbappe Pendiente a lo mío No puesto pa' tus disparates En tu lugar colocate Yo si tengo el bate Te gané por estrategias A quemate Yo mi vida la vivo Tranquilo en Argentina Tomando mi mate Un triplico si invierto Me envían escierto al futuro No leo y lo mío Presiento si Cristo lo hace Mi fe sigue puesto Y el diablo me ofrece Mucho menos tiempo Encajo los fajos En gavetas debajo De donde yo piso Poco salen bravo En la brújula cuadra Directo batajo Se frustran si llego Y ellos para el fango Así que no me busquen Si les corro suban A las millas Las que me pinchaban De frente de espalda Me chichan No son un foro Pero por mi se rifan Soy MVP Los demás son mil ligas Sufran de pronto Así llenan las cifras Donde los dejo El ojo lo maldiga Soy corona Soy el fucking right Voy en la milla Los demás son bike Soy MVP Esto no es NBA Con mi ganga Amo dos safaris Hoy a pie Mañana en Bugatti Ojos tumbados Saliendo del party Si no me hago millo Pa' lucir mi life Money Wey Con los míos Estamos bien Buscando billetes De 100 In the hood With it gang Money Wey Con los míos Estamos bien Tenemos la ruta El dinero Y cuando saben cero Yo no me queje Con la ganga En el Ferrari El combo iluminati Se nos pegan Sus gatas Cuando entramos al party Buscando ser millonari Yankee pero no daddy Se nos pegan sus gatas Cuando entramos al party Bien arriba Pero underground No me tiren Están apagados Se quedaron mirando Pase por el lado Y aquí a tres años Ya estoy firmao Ustedes locos Que le meto así Si Pennywaxi no es Monopoly Yo millonari Como Richie Rich Antes era el rookie Ahora el MVP Ustedes andan detrás de mi vlog Tal vez su flow Lo tienen en lock Si Moisés Malone En el 82 Como Al Caponi Aquí soy el boss Me roba sus fieras Como Montana Ustedes chilling Que no hablo de Hannah Un post por el piso Me dice Maidana Ustedes no lo salva Ni la campana Cazando los flow pantera De negro por dentro Y por fuera Paso por paso Sin roncaera Les pasé por encima Y ni se entera Y me lo mamas Si no me creyeron Que cara pusieron Cuando me vieron Fuego con el mundo entero Eso lo supieron Soy la hora Encapsula Encapsulao Y no son ni las 12 Illuminati Larry Larry Ey Sin corona Soy el fucking rey Vivo por mi Por mi propia ley Soy MVP Esto no es NBA Con mi ganga Majo safari Hoy a pie Mañana en Bugatti Ojos tumbados Saliendo del party Si no me hago millo Me hago Illuminati Si no me hago millo Me hago Illuminati Si no me hago millo Me hago Illuminati Ey Este es el remix Con el como Illuminati Ja Yeah Dímelo Chris Dímelo Chris Monta los que son Los que es lo mismo Otro Otro Ey El 19 Ya Yo un chito pa Solo me hago millo Me hago Illuminati